la bala levantará el centro viene esa bala levantó el centro entró damián y sacaron negro para poner tanto a abrir sus piernas no tiene no 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 el argentino, el argentino, el argentino, estuvo insistiendo todo el gran partido, toda la noche con goleira, hasta esperar en la última pilota, hasta esperar en el último suspiro, el gol de Fabián Bonilla, el argentino, para que los hinchas exploten, para que los hinchas cuando les gustan la hora, se abracen, festejen, suban los brazos hacia el cielo, se abraza y con prudencia, lo deye un agarroel, en el parque central, goleira Nacional en la hora, como le gustan a Libertadores, no se unen un final a la hora, con la lluvia tenía que venir el milagro para Nacional, era justo con la entrega del tricolor, era justo con la recompensa que estaba ganando el Nacional, producto del juego, si lo dominaba, controla un rival peligroso, y se pone en el final del partido, con el jugador que había ganado más pelotas en el área, así se impone Nacional, y ahora por abajo con Noguera, para el 2 a 1, para un 2 a 1, que ilusiona, para un 2 a 1, que infla el pecho del tricolor. Es el primero de Noguera en la Copa Libertadores.